La Fiscalía Quinta Seccional de Valledupar acusó a Raúl Fernando Machado Luna, actual alcalde de Becerril, y a la contratista María Carla González Romero, en calidad de autor interviniente, responsable respectivamente del delito de peculado por apropiación agravado. Para el próximo 19 de febrero a las 9 y 30 de la mañana se desarrollará la audiencia preparatoria del juicio oral contra los procesados en juzgado quinto penal con funciones de conocimiento. De acuerdo al ente acusador, el mandatario suscribió un contrato el 27 de mayo del año 2015 relacionado a los paquetes nutricionales contemplados en el PAE cuando fungía como mandatario local de la municipalidad en mención. De igual manera está siendo procesado por dicha acción punible Gonzalo Romero, quien era representante legal de la Unión Temporal Alimentando el Futuro, con la cual el municipio de Cerril suscribió el convenio. En los argumentos del ente investigativo, las anomalías en la contratación fueron descubiertas por la Contraloría General de la Nación en octubre del año 2016, entre las que se destaca el pliego de condiciones definitivo que se incluyeron los valores por impuesto, lo que acrecentó el valor del contrato y, pese a ello, no fueron reducidos por el ente territorial ni devueltos por el contratista. Otro de los hallazgos por parte del ente de control fue la supuesta alteración de los alimentos en el kit nutricional. Es de anotar que el representante legal en la diligencia de imputación de cargos aseveró que se registró un detenimiento general por la suma de 194.863.024 pesos, donde el ente territorial le reconoció la suma de dinero al contratista por cantidades de insumos y de kits nutricionales que fueron entregados de manera incompleta y por impuestos que nunca fueron descontados. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.